¿Qué es la muerte de Cacón? Donde en una situación parece ser de diputas, entre ellos, un joven que le llaman Henry, le quitó la vida a Cacón. Claro, aparece en el video nuestro representado, pero no fue la persona que le quitó la vida a Yehuri o a Cacón, como le llaman. En situaciones propias que uno conoce, ustedes también y la sociedad, de personas que se dedican a situaciones no muy legales y que siempre viven en disputa. Bajo esa situación y esa consideración, frente al establecimiento El Bravo y lo que le dicen Blue, ahí en la Avenida Libertad, aproximadamente a las once y pico de la noche, se hay en una balacera donde Henry le produjo el disparo que le quitó la vida a Yehuri o a Cacón, como popularmente le conocíamos. Entendemos, y nosotros en particular, que conocíamos a Cacón, que era un muchacho de un barrio muy querido, con sus dificultades como tales, pero que real y efectivamente es un hecho que está claro y que la justicia y el Ministerio Público conocen y saben quién fue el que le quitó la vida a Cacón. Abogado, sobre la base de su experiencia, ¿cuál es el proceso de que la culminación de ese proceso legal en cuanto a ser defendido? ¿Va a quedar el libertad o lo bajamos a la medida de cohesión? ¿Va a ser lo que se proyecta? Es que es innecesario solicitarle medidas de cohesión a una persona que no le ha quitado la vida a la otra. Es un hecho de esa naturaleza. Él está siendo procesado en términos de la investigación. El Ministerio Público tomará la determinación, pero realmente se sabe con esa actitud quién fue el que le quitó la vida a Cacón. Ahora mismo no lo tenemos, pero popularmente le conocen como Vivi.